Hola, hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una zona arqueológica que cautiva con sus paisajes. Nos referimos al Jigüingo. A 46 minutos de la capital hidalguense y a 1 hora 20 minutos de la Ciudad de México se encuentra la zona arqueológica de Jigüingo. El Cerro del Jigüingo es una montaña ubicada en el eje neovolcánico. Como dato importante es la segunda elevación más importante del estado de Hidalgo con 3,240 metros sobre el nivel del mar. Jigüingo era un pequeño pueblo comprendido dentro de los límites del área cultural de Otihuacana. Se comenta que por Jigüingo pasaba una de las rutas de intercambio que iba de Teotihuacan hasta la costa del Golfo. Es decir, que esta ruta pasaba por el estado de México, Hidalgo, La Xcala, Puebla y Veracruz. Como pueden ver la entrada es totalmente gratuita, solamente que recuerden que hay que cuidar toda la fauna y la flora de esta zona. Jigüingo era un pequeño pueblo construido en los límites de la cultura teotihuacana. En la zona destaca la pirámide llamada del Tecolote porque en ella se encontró la escultura de este animal que la verdad no sabemos dónde quedó. Si tú lo sabes déjalo en los comentarios de este video para que todos nos enteremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven ya estoy súper súper cansado y hay que entrar aquí a esta pequeña cuevita porque hay que ver qué tenemos allá adentro. Entonces, pues vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en una próxima aventura.